Muy buenas noches y bienvenidos a NotifreakyTV nuevamente, mi nombre es Italo y han llegado al canal para el amante del cómic que llevas dentro. Esta noche les traemos la continuación de la aclamada historia de Thor 2020, llevada por el grandioso escritor Donny Cates. Si por alguna razón aún no has visto los capítulos anteriores, te recomiendo que vayas a verlos siguiendo la anotación que aparecerá en estos momentos. Antes de comenzar, queremos mandarle un gran saludo de cumpleaños a Spiderboy95, esperamos que la pases muy bien el día de hoy y que vengan muchos más cumpleaños para ti. Habiendo dicho esto, creo que es momento de empezar con el cómic de una vez. Yggdrasil se pudre y marchita mientras el invierno negro llena los cielos y busca por nuestra realidad. Los antiguos nórdicos lo llamarían Thimbulwinter, la tormenta incesante que pavimenta el camino hacia Ragnarok. Y ellos estarían equivocados, porque mientras Ragnarok es una rueda, un ciclo de muerte y renacimiento, el invierno negro es un vacío en el centro, devorando la luz y la vida y avanzando hacia una nada infinita. Es el verdadero fin de todas las cosas, y la única cosa que está en su camino es... Thor, maldito idiota, dice Valkyria interponiéndose entre Rey y Beta Rayville. Sif, piensa cuidadosamente, ¿cómo vas a proceder a partir de ahora? Yo soy tu rey, y hay un límite en la tolerancia que te tengo. Pues guarda tu aliento, no te tengo miedo, y no voy a pelear contigo Thor. Tú eres la guardiana del Bifrost, has abandonado tu lugar, y yo no. Tienes razón, yo lo soy, y estoy tomando a Bill de regreso hacia Asgard bajo mi protección. Haz lo que debas hacer. Realmente, Lady Sif, esto es innecesario. Yo estoy bien, solo necesito. ¿Qué día estamos, Bill? Eh, lunes. ¿Esa fue una pregunta? Bueno. Eso es suficiente, Sif. No tomaré órdenes de ti o de ninguna otra persona. Ahora apártate, oh. ¿O qué? Dice desafiantemente la guardiana de Asgard. Thor, que ya no está dispuesto a aguantar más ofensas, lanza a Mjolnir por los aires. Pero Sif golpea su espada contra el suelo y el Bifrost se lleva al martillo. Sif, ¿dónde está Mjolnir? La mujer solo sonríe. Y luego, de repente, aparece Loki. Otro rey descuidado que intenta apagar sus pensamientos en actos de autodestrucción. Solo para recibir al martillo que desciende de los cielos e interrumpe su sala de trono. Interesante, dice Loki mientras observa a Mjolnir. Jottenheim, ¿qué demonios estás pensando, Sif? ¿Cómo pudiste? Lo he mandado a un lugar donde ningún hombre pueda aportarlo. Hemos tenido suficiente por un día. ¿Acaso no piensas eso? Esto es una locura. Mi padre nunca aguantaría algo como esto. Y si tú piensas... Tú no eres tu padre. Interrumpe Lady Sif. Tú eres mejor. Sé que eres descuidado en este nuevo rol. Que piensas que tus días mejores están tras de ti. Y la idea de morir gordo en un trono te tortura, Thor. Pero no debes perderte en este viaje para probarte que aún eres digno. Sé que tienes miedo del final, pero tú... ¿Qué? No. Yo no tengo miedo de... Sí. Sí tienes miedo. Yo lo veo todo. ¿Recuerdas? Thor queda sin palabras. Mientras tanto, en el castillo de Loki, comienza algo nuevo. ¿Qué demonios es esto? ¿Un truco? ¿Una trampa? ¿Una prueba? El encantamiento de Mjolnir, como todos sabemos, dice que solo el campeón más digno puede aportarlo. Me pregunto, dice el dios de las mentiras. Este poderoso e irrompible sello mágico fue puesto sobre él por el padre de todo, Odín. Sin embargo, así como Odín podría decirles, las cosas cambian. Loki levanta a Mjolnir sin ningún esfuerzo. Interesante. Pero esta es una historia para otro tiempo, y el martillo regresa a su portador. Y de regreso a la luna donde estaba luchando Thor. Galactus, se aburre por tus problemas familiares. Si ya acabaste en este lugar, aún tengo hambre. Interrumpe el gigante cósmico. Sí. Vayan a casa, ambos. Ahora. Ordena el rey de Asgard. Muy bien. ¿Deseas mandar alguna palabra para tu reino? ¿Para tu gente? No. Cuando el trabajo se acabe. Entonces se los diré en persona. Hasta entonces, mi rey. Lady Sif desaparece junto a Beta Raeville. Thor encara a Galactus. ¿Estás listo? Aún no. Dice el dios del trueno. Y elevando su martillo, ataca al devorador de mundos con un relámpago muy potente. Galactus cae rendido por tanta fuerza. Y luego Thor recobra su forma de heraldo. Ah, mi poder cósmico. Lo has tomado. ¿Cómo te atreves? Pregunta confundido Galactus. Sí. Y ahora, ya estoy listo. Acabemos con esto. De esta manera, el reinado del rey del trueno se esparza alrededor de las estrellas. Y mientras el invierno negro también se mueve rápidamente, el devorador y su heraldo apagan tres cielos más. Silos. Un planeta inhabitable, minúsculo y antiguo hogar de una raza que murió hace mucho tiempo por una guerra de hechiceros. Sus cementerios, ricos en encantamientos, adhieren su poder oscuro al poder creciente de Galactus. Y luego vino IO-X4, hogar de una masiva manada de criaturas semejantes a osos, las cuales tienen poderes telequinéticos y precognitivos. Ellos ya estaban esperando para ser evacuados cuando Thor llegó. Y luego siguió Vanish, un planeta supergigante antiguo, con un núcleo de sangre derretida, que dio su vida libremente en servicio de la batalla que viene. Cuatro planetas. Cuatro planetas han sacrificado para salvar al universo. Cuatro manchas negras en el alma de un rey. Van cuatro. Planeta cinco. Crío. El heraldo del trueno llega al planeta. Saludos, por favor, no se alarmen, dice el rey mientras se presenta. Mi nombre es Thor, rey de Asgard, pero vengo en paz, por favor, bajen sus armas. Sabemos de ti y lo que quieres, nosotros no dejaremos nuestro hogar. Mis armadas no están listas para ti, nosotros te ayudaremos en tu pelea, dice el representante de este planeta. Un gran gesto, y te agradezco a ti y a tu gente por esto. Pero si se quedan en este lugar, tú y tu mundo morirán. Por favor, déjenme llevarlos a Asgard. Mi gente los. En ese momento, el cuervo de Thor lo interrumpe. Thor, arriba. Por la barba de Odín. No. Galactus ha comenzado a devorar el planeta, y el heraldo del trueno vuela a toda velocidad para hablar con él. En el nombre de Hel, ¿qué estás haciendo? Aún queda gente en este planeta. No te he dado permiso para... Galactus no necesita tu permiso. Has completado tu objetivo, Dios del trueno. Me has traído al mundo final. Y ahora se nos acabó el tiempo. El invierno negro está aquí. Galactus señala la distancia. No. Mirar directamente al invierno negro es mirar tu propio destino. Mirar la manera en la que morirás. Para el rey de Krio, así como Galactus, se ve muy parecido a Thor. Dios no puede ser. Pero para el dios del trueno, solo habrá oscuridad. Thor rompe un pedazo de su capa y se venda a los ojos. Y en la oscuridad, hubo trueno. El nuevo poder cósmico de Thor ruge a través de sus venas hacia su martillo encantado de Uru. El ataque resultante, disparado hacia el corazón de la tormenta negra, podría destruir un continente entero. Pero aquí, solo le compra a Galactus exactamente 14 segundos para devorar el núcleo de este planeta. Y para los ciudadanos del planeta Krio, yo, lo siento, no les compra nada, pues el invierno negro lo ha devorado todo. El planeta explota, ya que ha sido consumido por Galactus. Ahí está. Se hizo lo que se debía hacer. Ahora debemos actuar rápido. El invierno está aquí, así que, ponte a mi lado y... Sé que debiste haber hecho eso, pero eso no lo hace mejor. Así que ten esto presente, Galactus. Cuando el invierno se aclare, tú responderás por la gente de Krio y por todas las vidas que has robado antes de este planeta, dice un rey con lágrimas en los ojos. Hasta entonces. Sí, ambos guerreros se alistan para la batalla, pues el enemigo que se presenta frente a ellos es el fin de todas las cosas. Muy bien amigos, hemos acabado con este capítulo y está demasiado épico. Ha estado muy genial. Como les dije en el capítulo anterior, era obvio que Lady Sif no iba a pelear con Thor. No había manera. Solo le quedó llevarse a Beta Ray Bill de regreso a Asgard. Otra cosa que vale la pena resaltar, es la habilidad que ha demostrado Thor para poder robarle poder cósmico a Galactus. Este es un acto que incluso sorprende a Galactus. Así que aún sigo sin saber hasta dónde llegan los límites de habilidades y poderes de este nuevo Thor. Lo único que nos queda ver es cómo va avanzando este cómic y cómo van desarrollando al personaje. Otra de las cosas sorprendentes de este número, porque ha estado cargado de cosas sorprendentes, es que Loki puede cargar a Mjolnir. Por su cómic que salió hace algunos meses, sabíamos que él estaba en un camino para volverse un héroe, ya que quería pertenecer a los Vengadores. Lastimosamente, el cómic se canceló y solo se quedó en el número 5. Quizás Donny Cates vaya a darle algún seguimiento a esa historia dentro de este cómic. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Loki, y al igual que yo, deben estar esperando eso. Y finalmente, el cómic acaba de la manera más épica posible. Galactus y Thor. Frente a una entidad cósmica, a un cataclismo cósmico, que ha devorado universos enteros. ¿Realmente consumir estos planetas le habrá dado a Galactus el poder para enfrentarse a esto? ¿Podrá el rey de Asgard con los poderes cósmicos ser de ayuda? Estas son las preguntas que están en mi cabeza en estos momentos, y lastimosamente tenemos que esperarnos un mes más para ver el capítulo que sigue. Pero hasta entonces, si les ha gustado el video, no se olviden de dejar su like, y si son nuevos en el canal, no se olviden de suscribirse. Esto ha sido todo por ahora, pero antes de irme les dejo la pregunta del día. ¿Cómo se llama el equipo en el que participó Sif durante la Guerra de los Reinos junto a Capitana Marvel? Si saben la respuesta, déjenla en los comentarios. Y ahora sí, esto ha sido todo. Nos vemos mañana y continuamos con los estrenos de Marvel. Han estado viendo Naughty Freaky TV, muchas gracias por la preferencia.